Me dijeron que vamos a conocer a Facundo, lo estamos esperando, en cualquier momento va a llegar y nos va a enseñar a cocinar algo típico de la región. Por acá tenemos una harina amarilla que yo te diría que podemos llegar a hacer polenta. Tenemos cebolla, tenemos queso, que antes de que llegue y no me vean, voy a comer uno. Tenemos huevo, supongo que esto es sal. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Encantada. No estabas comiendo nada, ¿no? No, no, te juro que no toqué nada. Perfecto. Lo que me sorprende es que no son tantos ingredientes, son parecidos en color y no tengo idea qué vamos a hacer. No son tantos, pero tiene buen resultado final. Así que vamos a hacer una sopa paraguaya, que es un plato típico de nuestra región. ¿Se puede decir que también es un plato típico del otro lado del puente? De la región guaranítica. Cada vez que cocinas, ¿qué música escuchás? A mí me gusta mucho el chango de pasión, me gusta la música folclórica y la música de nuestra región. Cuando quieras arrancamos. Perfecto. Esta harina de maíz es una harina de maíz catete. Es mucho más molida que la harina de maíz polenta. Es una parte de harina de maíz polenta y dos de leche. En el horno y con calor esto se va a ir tomando, ¿sí? Y va a ir solidificando. Vamos a poner un poquito de aceite mientras. Un poquito de cebolla le vamos a poner ahora. ¿La revogaste antes? Sí, la revogamos un poquito. Y bueno, acá voy a poner huevos. Vamos con un poquito de queso. Repetimos. Harina. Bien. Leche. Bien. Huevo. Cebolla. Cebolla, arrodada. Un poquito de aceite, un poquito de sal. Y nada más. Eso es todo. Es muy fácil. Es muy fácil. Esto va en una placa y después lo ponemos al horno. ¿Y esto cuánto tiempo tiene de cocción? Entre 15 y 25 minutos. Si tenés un horno común y corriente de casa, debajo de la placa esta de horno con los ingredientes, o sea, con la sopa paraguaya, un poquito de agua. Como si fuera a baño maría. Exactamente, pero muy bien. Tiembla margotana. Llevamos esto al horno y te invito después a pasar al VIP a degustar otros platos típicos de la región. Me encantó. Vamos entonces. Mientras se cocina nuestra sopa paraguaya, quiero primero que me cuentes un poquito qué vamos a probar. Vamos a ir paseando históricamente por los sabores de nuestra provincia. Hicimos un menú de siete pasos. El primer paso es un cracker de maíz en dos texturas con un paté de poroto kumandá. Es riquísimo. Bueno, el segundo paso de los siete, un caburé. Está relleno con verduras al rescoldo, un estilo de cocción de los pueblos originarios. ¿Y cómo se pone? Esto con cubierto. A ver. Hasta ahora este es mi preferido. Te cuento el tercer y cuarto paso. Una bomba de mandioca está rellena con una carne ahumada, maní tostado y condimentada. Riquísimo. Este es el cuarto paso. Una chipa soho. Es una masa de chipa rellena de carne. Soho en guaraní significa carne. Soho es carne, pirá es pescado, curé es cerdo. Y eso tiene una salsa que nosotros la pusimos roja pasión. Como nuestra tierra. Claro. Mi favorito. Está buenísimo. Bueno, venimos bien. Quinto paso y acá, acá me lavo un poquito las manos. Porque la sopa paraguaya que hiciste vos. No. Pará, pero le pusiste algunas cositas que esta magia es tuya. Lo que hicimos nosotros para complementar nada más es tostamos la harina y simplemente jugamos un poquito con la presentación de forma. Y acá vos cortés que probar conmigo, si no, no vale. Voy a cortar dos y uno lo vas a probar vos y otro lo voy a probar yo. Ahí corté un pedacito para cada uno. Está buenísimo. Me quedo con este. Vamos a terminar con la parte salada, con el sexto paso. Un rol de pacú, relleno de queso criollo y tiene una guarnición que se llama kibebe, que significa rojizo. Y le falta un toquecito que esto es un secreto. A ver, ¿qué será? Parece miel. Riquísimo. Está buenísimo. Me alegro. Vamos con el séptimo y último paso que es la parte dulce de la noche. A ver. Esto es una mousse de mamón. Tenemos un crocante de maní, una masa crocante de miel de caña. Esta salsa tiene menta, miel de caña y una caña típica de la zona. Y de acá nos vamos a hacer dieta. Después de todo lo que comimos. Espectacular. Ha sido una noche increíble. Y estoy feliz por haber aprendido a hacer la sopa paraguaya. Y por todo lo que me dejaste probar, que no lo puedo creer. Muchos sabores, muchos colores, todo en un solo día. Un gusto tenerte acá. Esta es tu casa. Bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias. Seguimos con Más Cláudio de Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!